evangelio de hoy viernes 11 de agosto en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén hoy 11 de agosto celebramos a santa clara de asís lectura del libro del deuteronomio capítulo 4 versículos 32 al 40 en aquellos días habló moisés al pueblo y le dijo pregunta a los tiempos pasados investiga desde el día en que dios creó al hombre sobre la tierra hubo jamás desde un extremo al otro del cielo una cosa tan grande como esta se oyó algo semejante qué pueblo ha oído sin perecer que dios le hable desde el fuego como tú lo has oído hubo algún dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo a fuerza de pruebas de milagros y de guerras con mano fuerte y brazo poderoso hubo acaso hechos tan grandes como los que ante sus propios ojos hizo por ustedes en egipto el señor su dios a ti se te ha concedido ver todo esto para que reconozcas que el señor es dios y que no hay otro fuera de él desde el cielo hizo resonar su voz para enseñarte en la tierra te mostró aquel gran fuego y oíste sus palabras que salían del fuego él amó a tus padres y después eligió a sus descendientes con su gran poder en persona te sacó de egipto desposeyó ante ti a pueblos más grandes y fuertes que tú te hizo entrar en su tierra y te la dio en herencia como puedes comprobarlo reconoce pues y graba hoy en tu corazón que el señor es el dios del cielo y de la tierra y que no hay otro cumple sus leyes y mandamientos que yo te prescribo hoy para que seas feliz tú y tu descendencia y para que vivas muchos años en la tierra que el señor tu dios te da para siempre palabra de dios te alabamos señor haz la prueba y verás y bueno es el señor bendeciré al señor a todas horas no cesará mi boca de alabarlo yo me siento orgulloso del señor que se alegre su pueblo al escucharlo haz la prueba y verás que bueno es el señor proclamemos la grandeza del señor y alabemos todos juntos su poder cuando acudí al señor me hizo caso y me libró de todos mis temores haz la prueba y verás haz la prueba y verás que bueno es el señor confía en el señor y saltarás de gusto jamás te sentirás decepcionado porque el señor porque el señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias haz la prueba y verás que bueno es el señor junto a aquellos que temen al señor el ángel del señor acampa y los protege haz la prueba y verás que bueno es el señor dichoso el hombre que se refugia en él haz la prueba y verás que bueno es el señor haz la prueba y verás que bueno es el señor lectura del santo evangelio según san mateo capítulo 16 versículos 24 al 28 en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos el que quiera venir conmigo que renuncie a sí mismo que tome su cruz y me siga pues el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mí la encontrará de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla porque el hijo del hombre ha de venir rodeado de la gloria de su padre en compañía de sus ángeles y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al hijo del hombre como rey palabra del señor gloria a ti señor jesús muy buenos días qué vas a hacer el día de hoy o qué estás haciendo estás haciendo la voluntad de Dios estás feliciando estás evangelizando estás con Jesús bien vivo en tu corazón Jesús está vivo en tu corazón y estás compartiendo esa vida de Jesús con otros porque esa es nuestra misión ese es el camino de la felicidad ese es lo que cada día debemos hacer y para eso necesitamos por siempre por supuesto ser instrumentos de Jesús ser instrumentos del Espíritu Santo que es el que nos impulsa a la evangelización nos impulsa a la obra de Dios nos impulsa nos impulsa y nos mueve a realizar la obra de Dios es más Dios realiza su obra a través de nosotros invoquemos al Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María Tomadísima Esposa Amén el Evangelio de hoy dice que Jesús dijo a sus discípulos el que quiera seguirme que renuncie a sí mismo que cargue con su cruz de cada día y me siga pues el que quiera salvar su vida la perderá pero el que la pierda por mí ese la salvará de que le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo o que podrá dar a cambio para recuperar su vida porque les aseguro que el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles y entonces dará a cada uno según sus obras en el Evangelio de hoy encontramos esos cuatro pasos del discipulado muy claramente marcados y seguiditos cuatro pasos que todo discípulo debe cumplir discípulo significa seguidor de Jesucristo el discipulado es el seguimiento de Cristo entonces esos cuatro pasos o cuatro condiciones que Jesús marca en el Evangelio es primero el que quiera primera condición querer seguir a Jesús segunda condición segundo paso renunciar a sí mismo negarse a sí mismo perder su vida perder nuestro pero que dice el que quiera salvar su vida la perderá pero que la pierda por mí la salvará tú no puedes salvar tu vida tú no puedes ser salvador de ti mismo ni puedes salvar a otros necesitamos todos de Cristo salvador que Él es el único que nos puede salvar entonces que tenemos que hacer perder nuestra vida en manos de Cristo entregarla rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios y de esa manera Él se vuelve nuestro salvador Él actúa como nuestro salvador y Él nos puede salvar entonces en ese segundo paso renunciar a sí mismo negarse a sí mismo tercer paso cargar la cruz de cada día cargar la cruz es decir no hay victoria sin batalla no hay cielo sin sufrimiento sin calvario sin sacrificio no hay redención sin sacrificio sin salvación el sacrificio de Cristo es la condición indispensable para nuestra salvación entonces para asumir y abrazar el sacrificio de Cristo tenemos que abrazar también nuestros propios sufrimientos y unirnos a la cruz de Cristo unir nuestras cruces nuestros sufrimientos y padeceres al padecer y sufrimiento de Cristo sacrificio de Cristo y luego el cuarto paso seguirlo seguir a Jesús y quiere seguir a Jesús imitarlo hacer lo que Él ha hecho es más dejarlo actuar en nosotros la imitación de Cristo este hermoso libro que se llama la imitación de Cristo también muy hermoso de Tomás de Kempis hermoso libro hablando de eso de imitar a Jesús seguir a Jesús entonces ahí está el mensaje ahí está porque como dice enseguida dice de que le simbre al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo si pierde su vida si pierde su alma de que nos va a servir todo y fíjense cuánto esfuerzo tiempo dedicación cuánto cuántas horas de trabajo de empleo para alimentar el cuerpo para saciar el cuerpo y que poquito queremos hacer para saciar el alma ahí hay una descompensación tremenda ¿verdad? entonces tenemos que verdaderamente pues dedicar tiempo acciones como dice al final dará cada uno según sus acciones entonces si tus acciones no están inmersas en la voluntad de Dios y no son las acciones de Cristo no van a servir para salvarte necesitamos pues que nuestras acciones sean las acciones de Cristo desde que Cristo actúe en nosotros las acciones de Cristo son las que únicas que tienen méritos suficientes para nuestra salvación entonces dejar a Cristo nuestra acción sería dejar a Cristo actuar en nosotros nuestra acción sería someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios nuestra acción sería rendir nuestra voluntad día con día a la voluntad de Dios y pedirle que su voluntad se manifieste en nosotros que sea el árbitro el juez el impulso el motor de nuestra vida el amor que Dios nos tiene y el amor que podemos compartir con nuestros hermanos que es el mismo amor de Dios así que ahí está el caminar ahí está el discipulado ahí está el seguimiento de Cristo ahí está Cristo dándonos ejemplo para hacer lo que Él nos ha enseñado que el Señor te bendiga te guarde te muestre su rostro te conceda su paz el Padre el Hijo el Espíritu Santo y la Virgen te envuelva con su manto sigamos orando sigamos feliciando toda la gloria honra alabanza y honor sea para Dios Rey de Reyes Señor de Señores Dios les bendiga a cada uno de ustedes hermanos me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Jesucristo